Anoche fue abatido uno de los líderes más importantes de la organización terrorista Hamas y su nombre era Salah Al-Aruri. Él fue abatido en un edificio en Beirut, en Líbano y fue un ataque muy preciso que dieron hasta el edificio y dieron justo en el piso en donde él se encontraba. Y esto es un golpe durísimo para Hamas porque Hamas nuevamente está perdiendo a todo su equipo de comandantes uno a uno y aproximándonos hacia Yahya Sinwar que es el líder de Hamas en la Franja de Gaza y bueno, gracias a Dios este tipo Salah Al-Aruri fue ya eliminado porque él era uno de los líderes que no solamente fue de los arquitectos de todo este acto terrorista del 7 de octubre fue una de estas mentes que hicieron uno de los peores atentados terroristas de la modernidad no solo eso, él también estaba a cargo de todo el ala militar de Hamas en lo que es Judea y Samaria les recuerdo, Hamas no es solamente en Gaza Hamas es un partido político que tiene mucha presencia entre la sociedad palestina y recuerden que estadísticamente muchas partes de la sociedad palestina tienden a estar a favor de los actos terroristas así salieron en estadísticas dadas por los centros de investigación árabes pero aquí el punto es que el hecho de haber eliminado a este comandante eso hace nuevamente que jamás tenga otra vez que pensar cómo reorganizarse, etc. entonces es una ventaja muy favorable para todos aquellos que estamos luchando por la libertad y por el bien no solamente estamos luchando por la libertad y por el bien en el campo de batalla sino que también estamos luchando por la libertad y por el bien en los círculos que son por ejemplo la academia o los medios de comunicación, ustedes que toman parte en esta lucha, ustedes también que comparten nuestros videos y se informan, quieren aprender más del conflicto, ustedes también en cierto aspecto están defendiendo a Israel en este campo de batalla que son las redes sociales pero también hay otro campo de batalla que es en los círculos académicos por desgracia la academia ha caído de una forma ética, me refiero a nivel ético porque a nivel intelectual ascienden, pero a nivel ético han tenido una caída durísima hace un par de semanas en Estados Unidos, les recuerdo, en Estados Unidos ahí están muchas de las universidades más importantes del mundo que de estas universidades salen los futuros líderes de Estados Unidos las personas del Congreso, del Senado, también empresarios entre estas universidades están universidades como Harvard, MIT o Pennsylvania University o Penn, así también se le llama y lo que ocurrió es que en estas universidades, además de muchas otras, UCLA hay toda una gran lista de universidades en donde ha subido mucho el antisemitismo que es antisemitismo, el odio contra los judíos y en estas universidades se han visto persecuciones a estudiantes judíos a como les hacen bullying, a como les hacen maltrato por el hecho de ser judíos porque las personas confabulan todo lo que está ocurriendo en Israel y simplemente descargan su odio porque esa es una de las tantas pruebas que las personas no son pro-Palestina simplemente odian a Israel, odian a los judíos en sí y por eso se manifiesta en universidades como Harvard que tienen índices de antisemitismo altísimo tienen índices de censura altísimo y lo que ocurrió hace un par de semanas es que en el Congreso reunieron a las presidentes de estas universidades y lo que pasó es que les preguntaron en el Congreso les hicieron esta pregunta pedir por el genocidio de judíos ¿eso viola el código de conducta de las universidades? y estas presidentes dijeron la de Penn University dijo que sí pero la de MIT dijo que no que depende del contexto también Claudine Gay que es la presidenta de Harvard también a ella se le preguntó llamar por homicidio o sea pedir el genocidio de los judíos eso viola el código de conducta de la universidad de Harvard y ella dijo depende del contexto ¿qué? o sea hay contextos en donde sí se puede llamar al genocidio de judíos decir que hay que hacernos un genocidio según ella hay contextos en donde eso no está mal ¿qué es esta locura? entonces lo que ocurre aquí es que personas como esta tipa son los que están dirigiendo las universidades de donde van a salir los futuros líderes de países como Estados Unidos y en otros lugares del mundo hay muchas personas que estudian en Harvard esto es indignante fue tan indignante que obviamente apenas salió esto a la luz de que esta es la presidenta de MIT que dijo que depende del contexto si piden genocidio de judíos no está mal depende del contexto hubo tanta presión que renunció a su cargo porque hubo donantes que dijeron ya no donamos más a Penn U a la universidad de Pennsylvania ¿para qué? si están fomentando el genocidio de judíos y el antisemitismo los donantes dejaron de dar dinero y eso obviamente fue una presión muy alta y ella renunció a la presidencia la de Harvard también hubo mucha presión pero Harvard como que la apoyó la apoyaron de que no de que es libre expresión ¿sí? libre expresión decir que no está mal matar judíos es libre expresión siendo que Harvard tiene el rango en el último puesto de libre expresión ¿sabías? pero bueno fue tanto así que empezaron a investigar más sobre este tipo de Claudine Gay y se encontró que ella sus artículos a propósito ella solo ha hecho 11 publicaciones desde que tiene su doctorado que para un académico y presidente de Harvard eso no es nada ¿sí? yo no soy académico a mí me encantaría tener publicaciones también ¿sí? no, no en mi humildad lo digo pero comparando a académicos respetados para ser presidente de Harvard 11 publicaciones no es mucho en todo caso esta señora se encontró que en algunas de sus publicaciones hizo plagio plagio el trabajo de otros académicos de no recuerdo los nombres de Dr. Swine y se demostró que esta tipa Claudine Gay plagio y esto es gravísimo esto es un delito al principio Harvard intentó cubrir esto y al final Claudine Gay renunció no por lo del tema del antisemitismo sino por el tema del plagio así es descabellado a todo lo que voy el punto al que voy con todo esto contándoles es que Occidente y la academia y toda esta ética de simplemente odiar a los judíos porque sí odiar a Israel porque sí esto nosotros ya lo vimos cuando lo vimos hace 100 años en Alemania en Alemania también existía la academia y como los más altos científicos y el desarrollo y esto mismo lo que se creía que era la epítome de la civilización esa misma fue la Alemania que se volvió en el nazismo porque ser inteligente y saber mucho eso no te hace ser buena persona al igual que tampoco ser una persona ignorante tampoco te hace ser mala persona no tiene nada que ver lo uno con lo otro estas personas como ocurrió en Alemania los más intelectuales los que sabían de ciencia y los que sabían de humanidades fue la misma civilización que cometió el peor genocidio del siglo XX y por lo menos en el último milenio que es el holocausto la forma más sistemática de masacrar personas de una forma literalmente utilizaron su conocimiento científico sus metodologías para matar personas en Estados Unidos Dios no quiera que no ocurra pero hay un proceso similar de cómo en los círculos académicos hay una degradación de la ética y el odio injustificado contra minorías como los judíos como los asiáticos también hay una discriminación enorme y simplemente por favorecer agendas que están financiadas por gobiernos como Qatar porque si ustedes ven cuánto dinero ha donado Qatar a universidades como MIT como Harvard Qatar que es el mismo país que financia jamás que casualidad ¿verdad? el país que financia a toda esta jihad no solamente bélica no solamente en la guerra como es con Hamas sino también en los medios de comunicación hay un canal llamado Al Jazeera Al Jazeera es un canal de jihad en los medios de comunicación lo dice el mismo fundador de Al Jazeera hay un canal de hecho en redes sociales en medios de comunicación de redes sociales llamado AJ Plus AJ Plus les voy a mostrar el logo eso es Al Jazeera Plus es como Al Jazeera más moderno para jóvenes para doctrinar con una mentalidad totalmente anti-semita anti-sionista y anti-libertad esa es la guerra que Israel estamos luchando estamos luchando la guerra de Occidente hay una analogía que utilizan mucho para definir o digamos mostrar a Israel que es Israel es el canario dentro de la mina no sé si ustedes saben en la minería más que todo en la actividad hoy en día hay medidores de oxígeno pero los mineros metían a un canario y empezaban a minar dentro de las minas dentro de túneles y si el canario se muere es porque el nivel de oxígeno está cayendo y si el canario cae las personas tienen que evacuar rápido porque significa que todas las personas se están quedando sin oxígeno algo así es Israel somos el canario de la humanidad en este sentido Israel estamos en primera fila contra toda la amenaza que va a hacer colapsar a Occidente piénsenlo Israel estamos enfrente del terrorismo enfrente de valores que están contra la libertad enfrente de todas estas ideologías que quieren ver desplomar a Occidente entonces cuando no se sorprendan porque es que Israel siempre tenemos los primeros efectos que luego llegan a Occidente pregúntense todo esto de tratar de destruir la civilización por medio de países como Qatar como Irán que son países que financian el terror entonces nosotros Israel estamos luchando la guerra por la libertad de ustedes esa es una de las tantas razones de por qué pienso yo que a nivel lógico si uno quiere apoyar la libertad y la verdad pienso que tiene sentido apoyar a Israel y con ayuda de Hashem que de estas universidades donde salen los futuros líderes yo creo que a este paso de ahí no van a salir los futuros líderes son personas yo he interactuado yo he hablado en campuses de universidades he dado charlas en varios campuses de universidades de hecho y cuando uno interactúa con estas personas son ignorantes no saben de los temas simplemente siguen narrativas siguen lo que les meten en la cabeza los profesores y ellos no comprueban datos no saben no tienen un pepino de idea ni de historia ni de cosas lo que ocurre es que por eso yo pienso que no necesariamente de ahí van a salir los líderes de ahí van a salir personas pensantes entre comillas porque ni siquiera piensan por ellos mismos les adoctrinan y que de ahí van a salir personas que los que van a tomar el liderazgo con la ayuda de Hashem sean personas que van en nombre de la libertad en nombre de hacer una sociedad mejor en nombre de que haya bien en el mundo y no simplemente ideologías que apoyan a horrores como los que haces jamás o que llamar al genocidio y los judíos es algo bueno y bueno hasta acá les envío un saludo nuevamente les agradezco mucho que por ustedes es que vamos a triunfar porque ustedes difunden también ustedes nos miren del modo en que los soldados protegemos a nuestro pueblo en el campo de batalla ustedes también protegen a Israel y nos protegen en las redes sociales y el que nos protege por encima de todos es Hashem nuestro Dios que está siempre acompañándonos un saludo desde Israel